Música Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Ámbito Universitario de la Universidad de Plata Buenas tardes Agustina, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, estamos muy contentos porque nuevamente estamos en la Biblioteca de la Universidad de Betis de Plata y bueno, es nuestra última edición de Ámbito Universitario 2011 ¿Te parece si comenzamos con la Universidad de Plata? Sí, te cuento que el ciclo de conciertos de este año finalizó este sábado Bueno, entonces veamos el informe El pasado sábado, en Pioneros, cumpliendo la tradición, los alumnos del Profesorado de Música estuvieron encargados del cierre del ciclo de conciertos 2011 Los talentosos estudiantes interpretaron obras para piano, guitarra, flauta como la balada para Martín Fierro del compositor Ariel Ramírez de Johan Pachelbe, el canon El vals número 10 de Frédéric Chopin La sonata número 4 de Mozart Además, el público se deleitó con obras cantadas en español e italiano como ser La Rosa y el Sauce de Carlos Guastavino Caro Mío Ben de Giuseppe Giordani Por el quinto año consecutivo, este ciclo fue el que más invitados especiales tuvo La profesora Silvana Ostuni nos comentó que ya están preparando e invitando más intérpretes reconocidos de la música y cultura para el ciclo de conciertos 2012 El pasado domingo se realizó la fiesta de deporte en el comedor de la universidad Esteban D'Angelo nos habló acerca de los detalles de la fiesta Es el cierre, el broche de oro de las actividades que hemos hecho en deportes y recreación durante todo el año, hicimos las menciones y los reconocimientos a todos los que se distinguieron y se destacaron en las actividades y más que nada pasar un momento de camaradería Creo que tú y yo personalmente estoy más que satisfecho, me encantó como salió Los chicos estuvieron animosos todo el tiempo y se cumplieron re bien los objetivos Y hay una invitación para los chicos el año que viene, ¿va a seguir el Playscoring? Todas las invitaciones, vamos a hacer cambios en el Playscoring Va a seguir, tenemos idea de trabajar con los grupos misioneros Tenemos muchas ideas nuevas que se las podemos comentar al principio del año Mañana empezamos a planificar y vamos a hacer una vuelta de tuerca en muchas actividades para que aquellas que perduran y que andan muy bien, darle más realce quitar y mejorar lo que haga falta para que realmente el entusiasmo llegue así, intacto hasta fin de año Se realizó una jornada sobre educación gastronómica en la universidad Conozcamos los detalles en la siguiente nota Bueno, acá estamos en el comedor de eventos especiales brindando, digamos, algo así como respuestas a inquietudes que pudimos cosechar con encuestas que se estuvieron dando durante el mes de octubre aquí en el comedor estudiantil que hicimos para relevar datos para saber cuántos de nuestros alumnos o de nuestros comensales tenían algún tipo de dificultad con su alimentación ¿Por qué? Nosotros entendemos que en nuestro comedor brindamos una alimentación para comensales sanos Es una dieta ovo-lacto-vegetariano para individuos sanos jóvenes Pero resulta que durante el año nos van llegando diferentes situaciones y pedidos de dietas especiales por ejemplo, dietas adecuadas gástricas, dietas adecuadas intestinales pacientes o personas con intolerancia al gluten por ejemplo, los celíacos o también algunas personas que toman la decisión y tienen una dieta vegan que no tiene ningún tipo de alimento de origen animal en su alimentación y a raíz de eso quisimos conocer cuántos alumnos más teníamos que necesitaban tener una alimentación diferente ya que nuestros cocineros los pusimos a elaborar algunos platos diferentes para poder adecuar a estas personas que necesitaban que les estuviéramos preparando algo distinto de lo que iba para el resto de los comensales Nosotros durante el mes de octubre le estuvimos dando a los alumnos una encuesta para que ellos la pudieran completar Y bueno, durante el mes de octubre se dio eso y entonces se leyeron esas encuestas y a partir de esos resultados es así que en el día de hoy se hicieron invitaciones y en el día de hoy se está desarrollando la respuesta a esas inquietudes y abierto a todo el público y en forma especial estamos capacitando a nuestros cocineros La fiesta de recepción de este año estuvo a cargo del hogar de varones Veamos cómo los estudiantes disfrutaron de un galín de noche La fiesta del Polideportivo de la Villa Libertador San Martín donde se está realizando la fiesta de recepción del año 2011 de la Universidad Adventista del Plata Muchos alumnos de la universidad se reúnen en esta fiesta para celebrar el año que pasó Nos encontramos acá con Pinky, Ana Zurita, Vanessa Castro, alumnos de la universidad que nos van a contar cómo están haciendo todos los preparativos para esta fiesta Bueno, tus muchachos estuvieron toda la tarde haciendo unos preparativos aquí adentro Se escuchaba sonido desde las 6 de la tarde, los chicos se veían que había mucho movimiento y ahorita están haciendo cola para poder entrar La verdad estamos muy contentos de poder participar de esta fiesta Siempre todos los años se hacen una fiesta de los chicos a las chicas y viceversa, se van turnando y esta vez les toca a los chicos, hay que ver si esta vez nos pusimos las pilas y a las chicas les va a gustar lo que les hicimos Esperemos que esté muy divertido y claro, sana Hemos encontrado acá en medio de la fiesta al vicerector de Bienestar Estudiantil, Leú y nos va a hablar un poquito de la fiesta, qué se espera de esta fiesta se llevó mucho tiempo para la preparación Dinos unas palabritas sobre eso Bueno, sí, la verdad que llevó mucho tiempo de preparación Los chicos se prepararon mucho Tenemos que recordar que esto todos los años se hace Los varones en este caso le están haciendo una fiesta a las chicas Por eso eligieron la temática Catboy y bueno, todo lo que tiene que ver con los vaqueros Y tenemos una muy linda participación Y respondiendo a tu pregunta, lo que estamos esperando es que realmente puedan pasarla bien que aprendan a divertirse sanamente y que realmente puedan tener una noche que no la olviden La profesora Farabella nos habló acerca de la entrega de los premios Granix Veamos los resultados de la presentación Se llevaron a cabo los premios Granix a la fotografía ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Sí, en el día de hoy hemos entregado los premios al tercer concurso Granix, Universidad Adventista del Plata En este caso, este año, el concurso estaba abierto para todos los estudiantes de la universidad y radicó específicamente en presentar fotografías Fotografías que se presentaron y se distribuyeron en tres categorías En esas tres categorías, en el día de hoy se entregaron los premios En la primera categoría, tres premios y dos menciones En la segunda categoría, primer y segundo premio Y en la tercera categoría, también un primer y un segundo premio ¿Y cómo fue la asistencia de trabajos en esta instancia? Conforme van avanzando los años Recordemos que hace tres años que se viene efectuando este concurso entre Granix y entre la universidad Van aumentando los trabajos que se van presentando Si hacemos un balance, realmente estamos muy contentos Ha sido positivo y se han entregado alrededor de 70 trabajos que han participado ¿Y cuáles fueron los premios entregrados? Se entregaron premios en dinero, en efectivo El primer premio, dos mil pesos El segundo premio, mil pesos Y el tercer premio, quinientos pesos Las menciones de doscientos cincuenta pesos cada una Y además, bueno, se entregó un certificado para los ganadores Y también tenemos que destacar que se entregaron certificados de participación para todos Y también presentes de la universidad y también presentes de Granix Bueno, la verdad fue una experiencia muy buena Participar este año implicó pensar una idea rápido Porque bueno, con el tema de clase estamos siempre al límite Así que bueno, se me ocurrió presentar la idea de los desayunos Y hacer un plano desde arriba Mostrando los distintos productos que ofrece Granix Y se me ocurrió hacer dos intenciones Una intención, un desayuno ejecutivo Donde mostraba, bueno, el desayuno de una persona profesional Con distintos elementos como un diario, una en laptop, un teléfono Y otro, juvenil, donde mostré, bueno, además de los productos Granix Jugué con los colores pasteles y bueno La segunda colación de grados de este año se realizará este fin de semana Conozcamos los detalles en la siguiente nota La universidad tiene el honor de celebrar una nueva ceremonia de graduación La misma se llevará a cabo los días viernes 18 y sábado 19 Entregando más de 160 títulos profesionales Reconociendo así el esfuerzo realizado por alumnos y familiares a lo largo de los años Los actos comenzarán con una celebración religiosa el viernes a las 20.30 Y continuarán con un culto de acción de gracias el sábado a las 10.45 Se culminará con el acto de colación de grados el sábado a las 21.15 El cual, si el clima lo permite, se realizará en el parque frente a la biblioteca de la universidad Se invita a toda la comunidad a asistir a esta celebración Muchas gracias por acompañarnos con la gente de la biblioteca de la universidad Mi nombre es Miguel Miguel Pérez Y el mío es Miguel Pérez Y fue un placer convertir con ustedes a la biblioteca de la universidad Nos volveremos a ver en el año que viene con más noticias Hasta luego ¡Gracias!